No sabía que había habido estadísticamente un aumento de separaciones, de divorcios. A ver, en un lado en un sentido profundo no me extraña, en un sentido práctico puede ser, porque tampoco es tan fácil divorciarse en el sentido económico, en el sentido práctico. Luego, claro, yo vengo diciendo que cada vez hay más divorcios o las parejas son menos duraderas por tres grandes buenas noticias. La primera es que afortunadamente las mujeres son más libres. En segundo lugar, la vida es más larga. Cuando la vida era la esperanza de vida, era 50-60, el formato de pareja era para toda la vida. Ahora tenemos muchas vidas dentro de una vida. Y la tercera supuestamente buena noticia es que también desde hace unos 100 años, más o menos, las personas tienden a unirse por un lazo romántico, por una expectativa amorosa, no tanto por un interés. Y lo cierto es que desde la perspectiva de la durabilidad, cuando la pareja hay un interés, es decir, es por interés, duren más. En sociedades como la hindú, donde elijan a los padres, no hay una expectativa romántica, sino que la pareja trata de encajar en moldes establecidos por los requerimientos sociales. Y aquí es donde sí ha habido una evolución de la pareja, de lo que podríamos llamar la pareja premoderna, donde la pareja premoderna lo que prevalece es el grupo, es decir, la pareja está al servicio de los requerimientos grupales, de la supervivencia, de las familias en un sentido amplio, es decir, no hay tanto... La pareja sirve al grupo, podríamos decir, no. Luego la pareja moderna es cuando ya cada uno, cada familia son más familias nucleares, viven en su casa, y entonces lo que sustenta la pareja, podríamos decir que es el nosotros, que es los dos que están en pareja, y luego los hijos cuando vienen los hijos, no. Pero luego hay la pareja postmoderna, que es en la que estamos cabalgando desde hace años también, y la pareja postmoderna está más centrada, no tanto en el grupo, no tanto en el nosotros, sino en el yo. Así que hoy en día vivimos en la época del yo, de las posibilidades infinitas de desarrollo personal, y esto es muy audaz, aunque genera también mucho estrés emocional, y también mucho estrés de tener que orientarnos, porque no hay dictados de cómo tienen que ser las cosas. Pero bueno, en la pareja entonces, lo que se le pide es que satisfaga al yo, y cuando esto no sucede, entonces se empieza a cuestionar la pareja. Yo creo que a veces ha sido rápidamente, y debería de crearse más bien con un nosotros, y debería de integrarse también con un grupal, porque es obvio que una pareja insertada en un grupo amplio tiene más fuerza, así que deberían de estar equilibrados, estos tres vectores, que son grupo, nosotros y yo. Pero bueno, hoy en día vivimos en la era del yo. Así que en estos momentos también de confinamiento, yo creo que se alteran los sistemas, pero el sistema de vida de las personas y de las familias queda alterado, y claro, no es lo mismo convivir X horas que el doble o el triple de horas, no es lo mismo, es decir, vivimos una vida más o menos un statu quo, y más o menos lo vamos sobrellevando, entonces se altera este statu quo, una variable del sistema en el que vivimos se altera, pues tiene repercusiones en las otras variables. Entonces me imagino que muchas parejas se han visto llevadas a preguntarse, bueno, cómo nos llevamos juntos, o pasando tanto tiempo juntos nos damos cuenta de que estamos poco interesados, o nos damos cuenta de que nos llevamos mal, o nos damos cuenta de que nos reflejamos cosas que no quiero asumir. Claro, la pareja también es un lugar de trabajo personal. Deja también muchas de nuestras sombras, y hay que tener una cierta disponibilidad también para mirarse a uno mismo, para negociar, para entender, para clarificar, para desarrollar empatía hacia uno mismo, y compasión también hacia uno mismo y hacia el otro, y claro, a veces hay tantos desarreglos, desórdenes en las familias, triangularizaciones con los hijos, entonces en situaciones de este tipo, a mí me han preguntado mil veces en entrevistas qué habrá pasado durante el confinamiento, y yo siempre decía, mira, lo que yo sospecho porque no he hecho estudios es de que hay parejas y familias donde han vivido un reencantamiento, es decir, un gusto de poder estar más juntos al fallar variables de lo que equilibraba el sistema, como el trabajo, etc., pues han tenido la oportunidad de encontrarse y de disfrutarse y de crear juntos en común o de generar recursos como la paciencia, la tolerancia, etc. y otras familias pues han sufrido verdaderas crisis y tensiones, violencias, yo no he hecho, no sé las estadísticas, pero no tengo dudas de que ha aumentado la violencia dentro intrafamiliar en estos tiempos. Una amiga psicóloga israelí que trabaja ahí con chavales adolescentes me contaba de que algunos la llamaban con desesperación y con mucho temor de que los padres se dañaran entre ellos o llegaran a maltratos graves, ¿no? Pues ha habido familias donde se han enfrentado más bien con el vacío, con el desagrado de estar juntos, de que bailar juntos más tiempo de lo que era habitual genera demasiada tensión, entonces, bueno, y luego, claro, es que la pareja, lo que digo es que es inabarcable el trabajo que hay que hacer adentro para lograr buenas danzas, aparte de encajar bien con la persona, elegir bien a la persona también, y esto varía en función de tramos de la vida, pero hay un niño adentro que toca mucho las pelotas, para decirlo vulgarmente, hay tramas sistémicas que a veces no favorecen o, en fin, la bendición de la pareja también es de que muchas dificultades en la pareja vienen a golpear a la puerta de que trabajemos con nosotros mismos y transformemos cosas y dejemos atrás viejas identidades que ya no sirven, ¿no? Música Música Gracias por ver el video